Querida comunidad universitaria, quiero daros la bienvenida a este nuevo curso que iniciamos. Un curso, como sabéis, bastante extraño y al cual tenemos que afrontar con mucho ánimo y con mucha entereza y seguridad. Bienvenidos sobre todo a los profesores que os incorporáis por primera vez al personal del PAS que venís a trabajar este nuevo curso con nosotros y, como no, la bienvenida a todos los alumnos. Como sabéis, llevamos preparando mucho tiempo la universidad, acondicionando las aulas, dotándolo de material, todo el espacio, todo el edificio, para tener un curso seguro. Este año lo más importante es la salud de todos. Todos hemos de cuidar a todos, a nosotros mismos, pero también a los demás, a nuestras familias y por eso es importante que hagamos todas esas normas sanitarias que nos han recomendado, como el uso de la mascarilla durante todo el tiempo en el recinto, también guardar la distancia y, como no, si hubiera algún caso, pues ya sabéis que hay un comité COVID para afrontar estos casos que puedan suceder. Así que todos tranquilos, que seguro que no va a pasar nada, así lo vamos a procurar y si pasa, pues todos a una nos haremos cargo de esta situación. Estamos muy preparados y lo hemos demostrado el curso pasado, que finalizamos trabajando prácticamente todo el personal en casa, tanto los profesores, como el PAS, como los alumnos. Fuimos capaces de hacer 16.000 exámenes, lo cual supone mucho y estamos preparados para, en una situación de emergencia, pues volvernos a casa. Pero queríamos empezar presencial, sobre todo y especialmente por los alumnos de primero. Es fundamental que los alumnos de primero y también los alumnos de grado experimenten, tengan la experiencia de lo que es vivir en el campus, del trato personal, cara a cara con los profesores, las prácticas que son tan importantes. Por eso yo creo que hemos adaptado la universidad para poderlo hacer así con toda la seguridad, pero eso también conlleva y yo os quiero pedir a todos que tengáis muchísima paciencia, muchísima flexibilidad, porque nadie, nadie sabe cómo se va a desarrollar este nuevo curso. Pero tranquilidad, que estamos preparados, bienvenidos, mucho ánimo. En la Universidad Católica de Ávila seguimos trabajando para formar personas, para formar los mejores profesionales, las mejores personas y sobre todo pues también esa formación integral que tanto va a necesitar nuestra sociedad ahora. La vida ha cambiado, eso es una evidencia y tenemos que estar preparados para las dificultades. Los grandes hombres, las grandes mujeres, cuando se ponen a prueba es cuando hay dificultades y yo creo que ahora tenemos esa oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos para que este curso sea un éxito como fue el curso pasado. Muchísimo ánimo, muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo, habéis trabajado mucho, yo lo sé, para condicionar todo y para hacer posible que todos podamos volver a la universidad de forma presencial y especialmente bienvenidos a los alumnos y profesores que venís por primera vez. Mucho ánimo.